Vamos a otra información, porque desde hace algún tiempo un grupo de comerciantes, profesionales, propietarios de distintos microemprendimientos, han comenzado a evaluar y a ver la necesidad de ampliar la oferta académica en la ciudad de Galvez. Comenzaron con las reuniones en Buenos Aires, Santa Fe, y el día viernes se recibió la visita de personal de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Santa Fe. Hubo una reunión importante donde estuvieron representantes de comercios, como decíamos, de empresarios de la ciudad, de cooperativa eléctrica, de centro comercial, con el respaldo del intendente, y se hace, empieza a hablar de esta posibilidad de lograr la ampliación de ofertas relacionadas con TIC, Mecatrónica y más. Estuvimos dialogando con quienes estuvieron desde la unidad, vinieron desde la Universidad Tecnológica Nacional, nos referimos a Renzo Piccoli y también con Facundo Kaufman, que fue parte de este grupo que estuvo en la ciudad de Galvez. Renzo Piccoli es subsecretario de vinculación tecnológica, y nos habla de esta iniciativa, de esta primera reunión que hubo en Galvez, que tuvo resultados positivos. Renzo Piccoli es un orgullo estar acá en la ciudad de Galvez para la presentación con Raúl de lo que vamos a, o se pretende proyectar acá en la ciudad, en conjunto con las empresas, con empresas de la ciudad. Lo que tratamos de hacer es acercar un poco lo que es la universidad pública a la ciudad, a la sociedad, más que nada, a través de capacitaciones, cursos y carreras que podemos dar in situ en el campo, en los lugares, en diferentes localidades, y rescato también la posibilidad que tenemos de que el equipo de trabajo que nos acompaña desde la facultad está formada por diferentes claustros. Tenemos estudiantes, graduados, docentes y no docentes que nos están acompañando para llevar esto adelante junto con todos los integrantes de la comunidad de Galvez. Les agradecemos mucho la recepción que hemos tenido, tanto sea por la gente de CableNet, como la Intendencia y las diferentes empresas de la zona. Lo que buscamos es proyectos en conjunto que tengan impacto social, que tengan impacto en la gente que más lo necesita para formar a las personas que básicamente nos están, por así decirlo, nos formaron a nosotros como profesionales dentro de lo que es una educación pública. La de hoy es una primera reunión donde expusimos todo lo que podemos ofrecer desde la universidad y nos expusieron cada parte, las necesidades y la predisposición. Notamos una predisposición muy elevada y muchas ganas y proactividad en la comuna y en la parte empresarial también. Y muchas necesidades de llevar adelante estas cosas en conjunto con la UTN, de la cual estamos profundamente contentos de que hayan venido y de que podamos habernos nosotros acercado a Galvez para seguir proyectando. La idea es traer carreras cortas de tecnicaturas y algunas capacitaciones y diplomaturas que podemos dictar desde allá, desde UTN, pero traerlas y dictarlas en forma presencial, híbrida o virtual en la localidad. ¿Cuáles serían esas carreras? ¿Cuándo podría empezar? Bueno, también sobre ese tema, estos dos puntos habló Renzo Piccoli. Dentro de las necesidades más grandes que hemos recolectado en la zona y en Galvez es cuatro pilares fundamentales, que es las tecnologías de la información. La otra grande es la parte de mecatrónica, que incluye la parte de automatismo. Es como una carrera muy solicitada en la parte entre mecánica y eléctrica, por así decirlo. Es una fusión con diferentes temáticas en cada una. El otro es la parte de mantenimiento en las industrias y en las diferentes pymes. La parte de gestión, más que nada, del mantenimiento. Y por último tenemos la gestión de la producción de mandos medios de empresas o pymes. O sea, la parte operativa de gestión de la producción, de planificación de la producción, de estudio del trabajo, etc. Y fundamental también, y no por último lo menciono, la gestión de costos. De la empresa. Todo eso... ¿De qué depende que esto pueda hacerse una realidad en Galvez? Bueno, hay millones de factores que te podría decir que depende que esto se lleva adelante. Lo primero creo que ya está, que es la predisposición, la apertura y la comunicación que hemos tenido. Yo creo que ahora es más que hacer, cerrar ciertas cuestiones nomás, y no voy a tocar lo financiero como prioridad, sino la forma, el formato de llevar adelante las cosas, el equipo que lo va a coordinar, etc. Y ver cuándo arrancamos, básicamente. Lo demás se puede ir de a poco formando y dándole forma. La idea es, y estamos, repito, muy contentos porque esto se lleva adelante, y por la predisposición que hemos encontrado acá de apostar a que esto se realice. Y con Raúl Malizani, de firma CableNet, estuvimos hablando del inicio, cómo se gestó, cómo se llega, la posibilidad de que se concrete que no está tan lejos. Por supuesto, hay todo un camino que recorrer. Pero él lo explica puntualmente, cómo se logra la visita del personal de la Universidad Tecnológica Nacional en Galvez. Esto comienza desde antes de la pandemia, con un grupo de amigos, a raíz de las carencias que tenemos en cuanto a la formación de gente especializada, fundamentalmente para nuestra actividad. El municipio, desde el primer momento, acompañó, entendió la carencia y el pedido, y apoyó. Tuvimos varias reuniones en Rafaela, en Buenos Aires, en Ciencia y Tecnología. Y bueno, después de esa primera exploración, coincidimos en que la vía era la UTN. Y entonces, bueno, apenas la pandemia nos lo permitió, iniciamos una gestión en Buenos Aires, en Rectorado, con la sorpresa que el secretario TIC era de Santa Fe, así que eso nos facilitó la secuencia. Nos reunimos luego con el decano de Santa Fe. Y se materializó hoy la visita de los ingenieros que están en vinculación tecnológica para hacer un relevamiento del lugar. Y bueno, los recibimos con la gente de CECNET, porque son también, de alguna manera, tienen los mismos problemas que nosotros en cuanto a la falta de gente. Y la sorpresa que yo también me llevé junto con ellos al recorrer las demás empresas, es que hay más carreras que tienen carencia en la ciudad, y que esto es más amplio que la necesidad nuestra. Así que bueno, por un lado nos alegramos de que lo nuestro se pueda encaminar, pero más también por el hecho de que va a servir para atender otras carencias que tienen las otras empresas de Galve que lo están necesitando. Es un trabajo largo, no son cosas que se hacen de hoy para mañana. Hay que empujar mucho desde el nivel local. Los funcionarios cambian, las ideas se mantienen, hay que seguirlas. Es toda una tarea que en la medida que uno se sienta acompañado, tiene color porque Galvez como centro de región lo necesita y tiene la infraestructura para poderlo crear. Es un camino que iniciamos ahora y que va a llevar tiempo hasta el objetivo de máxima, pero bueno, vamos a ir dando paso en la medida que sea posible. Bueno, ¿ahora cómo sigue Raúl? Hacer los deberes que corresponden, tratar de alinear los patitos, que cada uno haga su rol para sumar en la misma dirección y sentido, y bueno, y confiar en que en el año que viene podamos tener una oferta al menos de tecnicatura. Esta es un poco la expresión de deseo. Bueno, es una visión que se dio desde el inicio con Holberton, por ejemplo. Sí, sí, bueno, sí. Esto es la una. Gracias. Gracias.